Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te quiero mostrar o te quiero sugerir una marca de pupilentes o lentes de contacto que a lo largo de los años me he fijado que es de las más duraderas, es muy cuidadosa y muy gentil con tus ojos. Nunca, por lo menos en mi caso, nunca me los ha dañado ni nunca he visto que a nadie más se los dañe en el sentido de que tengan alguna imperfección, alguna rebaba, son coreanos. Y cada año, si tú me sigues, cada año por estas fechas les lanzo un video hablándoles sobre ellos y son estos de la marca de Pinky Paradise. Te voy a estar mostrando, vas a estar pudiendo ver en la pantalla, cómo llega la cajita. En esta ocasión son cinco, cinco pares los que pedí, de diferentes líneas porque maneja varias líneas, tanto digamos de uso común o colores comunes como el gris, café, azul, verde, todos los que te puedas imaginar y también manejan una línea que son pues como para disfraces y todo eso. Todos los pupilentes que puedes encontrar aquí, puedes graduarlos, puedes pedirlos, depende del problema que tengas en tus ojos y pueden venir graduados a la numeración que tú necesites de cada ojo. La primera línea es la Eurasia y estos son en tono kaki, preciosos como cafecitos de medio y alrededor un tono verde, muy bonito, se adaptan inmediatamente al ojo, la humedad que tienen es bastante, bastante. Aquí les muestro ya los dos puestos para que vean la diferencia de uno y de otro. Ahí está. Los aditamentos para ponerlos y quitarlos vienen en el kit, de modo que no se tienen que preocupar. Te vuelvo a dejar la línea para que la veas y por aquí te dejo el precio aproximado, recordando que hay mucha promoción. Ahora te voy a mostrar dos pares de esta línea de URIS, que para mí es de las más naturales. Este tono es muy bonito, amigos, ya que es un azul, es el URIS Polaris Blue. Es de los lentes más realistas, tiene 14.5 de diámetro y el 38% de agua o humedad. La verdad es que es muy, muy realista. Esta línea se la recomiendo bastante. Aquí les dejo más o menos el precio. Les digo más o menos porque hay promociones. Estos me encantan, son unos EOS Ice Cream. Vean qué hermosura de pupilentes. Son coreanos. 14.8 de diámetro, pero vean. Fíjense cómo se ve mucho más grande la parte del color con el pupilente que de mi ojo. La verdad es que están súper bonitos. Me encantaron estas lentillas y acuérdate que las puedes graduar. Vienen estos otros que también están bien bonitos. URIS Arctic Brown. Vean qué bonitos. También son de la línea de URIS y son en tono café. Tienen 14.2 de diámetro. No es tan grande como el pasado, pero 40% de humedad. Realistas, realistas, bonitos, amigos. La verdad. Y aquí van a ver también el precio por el que lo pueden conseguir. Incluso a veces los ponen hasta el 2x1. Estos son de fantasía, amigos. Son unos mini Esclera Princess Pinky. Ya es un diámetro de 17, casi cubriendo toda la esclerótica. Tiene una base curva de un 40% de humedad. Duran un año de los pupilentes que yo les estuve mostrando. Estos ya son como más de fantasía, pero incluso pueden venir graduados. Si tú quieres, puedes graduarlos sin ningún problema. Y estos te sirven para hacer estos maquillajes de fantasía que vamos a estar haciendo muchos también. Así es que me parecieron bonitos también para ese tipo de maquillajes, amigos. Ustedes, ¿qué dicen? Bien así como impactantes, ¿no? Pero la verdad es que son bonitos y de buena calidad. Fíjense bien cómo no deja salir el tono verde de nuevo. Y bien, amigos, pues, ¿qué les parecieron estas lentillas? Obviamente pedí alguna para estos maquillajes que me gusta hacer de repente. Y, pues, si quieren verlos, así como en maquillajes y en cosas específicas, pueden seguirme por mi Instagram o por mi Facebook. Allá de repente les subo contenido donde los utilizo y les sigo comentando sobre ellos o les hago algunos maquillajes que me piden. Así es que, pues, bueno, les dejé en cada uno de los lentes el costo aproximado. Ahorita hay bastantes ofertas, sobre todo porque se viene la época de octubre, día de muerto, las catrinas, todo esto. Y, bueno, pues, los ponen en súper descuentos. Hay muchísimos al dos por uno. Y, de verdad, son de buena calidad. La duración y todo se los estuve poniendo en cada lentilla. Pero la realidad es que si tú cuidas bien tus lentillas, te pueden durar mucho más del año, mucho más del año, o de dos años, o hay hasta de cinco años. Todo depende del uso que les des, que estés constantemente limpiándolos, hidratándolos. Ya te dije que cuando recibes tus lentillas, por lo menos tienes que dejarlos toda la noche, toda la primera noche, quitarles ese líquido con el que vienen porque es como un conservador. Entonces hay que quitarlo, limpiarlos muy bien, dejarlos, y en la mañana volver a tirar esa agua que ya soltaron, digamos, todo lo que traían, para que ya estén listos para que los utilices. Nunca te los pongas recién abiertos porque ese líquido que traen es como un conservador. Entonces tienes ciertos químicos ahí que no van bien con tu ojo. Así que, bueno, yo me dejé ya estos azules de la línea de URIS. La línea de URIS, para mí, es la más natural que van a encontrar en cuando te ven de cerca los colores y todos son súper, súper naturales y están súper hidratados, traen mucha humedad. No sientes ahí el lente pegado. Para mí es la línea. Si quieren los pupilentes muy cerca de su color de ojo, que nada más sea un poco más grande el diámetro, váyanse por los URIS. Si quieren grises, todos estos, váyanse por los URIS. Los URIS es una muy buena opción. Así que nos vemos en un próximo video. Déjame dicho si tú te atreverías a usar lentes de contacto. Igual puedes comprar unos de tu mismo tono, pero con el aumento o la graduación que tú lo necesitas si ya no ves bien como yo. Cuídense mucho. Chao. Síganme por mi otro canal de Pasión con los Müller. Por allá los ando viendo, ¿eh? A ver quién me sigue. Síganme por mi otro lado.